Bueno, si usted recién se está enganchando con el programa, número uno, descarguenla a través de la aplicación o en la web. Número dos, hay un participante que nos está generando ya muchísimos problemas. Incluso no quiere salir el día de hoy, está en contra de que un extranjero venga a participar. Me refiero al señor Andrés Hurtado. Y si es que usted recién nos sintoniza, tenía un par de comentarios, no sé si decir discriminadores o xenofóbicos, que no nos parecen. Bueno, vamos más en detalle sobre lo que ha sucedido con Andrés Hurtado. Adelante. A ver. Son cinco canciones. Tenemos una que es querida, de Juan Gabriel. De ahí tenemos Polvorete, de Isandro Mesa. Maquillaje de Mecano, Ciega por los nudos de Shakira y los gorilas de México. O sea, estas son las cinco que ustedes han escogido. Ajá, sí. Guardéla para mí. Sí. 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 Me ha escogido puro maricón. No me mires, no me, no me, no me mires. Me dejo entender. Llego acá y me estás tomando como... Ah, esto hay que ponerle de puro maricón. Entonces, eso me molesta. Haz un favor. Gracias. ¿Ah? Equipos. O sea, para poder ensayar necesito... Este es un agravador. Toca clase. Tú tienes que tener parlante, sonido, cristal. ¡Pum! ¡Con los ojos! Para yo creerme, para que los artistas que vienen se crean. ¿Me entiendes un poco? Traten de acomodarse y conversamos. Me llamo. ¿Se fue? Está en una reunión, pero no podía haber. Sí, dame un segundito. Voy a hablar con él. Señor Ricardo, me regala dos segunditos. Hola. ¿Una reunión? ¿Qué tal? Sí. Dame, dame un segundito, porque yo también tengo que hacer, mamita. De que ahí me parece que hay una... Me han etiquetado de frente y me ponen una canción. No me mires, no me, no me mires de mecano. Es una canción gay. Que no tengo nada contra los gays. Igual los adoro, los amo. Y después me ponen Juan Gabriel. O sea, puro maricón. O sea, desde que llego, de frente me etiquenta con esos temas. No está el director, está la asistente. La asistente me pone un toca-casset para ensayar. O sea, un toca-casset de ese tamaño. Algo que ustedes de repente no... Puedes tú saber la voz, pero de repente no estás con el respeto que se merece. Los parlantes, para que una persona tenga que interpretar esto, tiene que reventarle el alma. Para que por los poros brote la música del doblaje. La cual estos chicos veo que no están. Nosotros estamos muy contentos de que estés en el programa y queremos que tú te sientas a gusto. Entonces te propongo algo. Te propongo hacer algo. El día de mañana, está el director aquí. Podemos sentarnos. Yo prometo yo sentarme contigo y con él. Y encontrar un set de canciones con el que tú te sientas a gusto. Acá hay igualdad de condiciones para todos. Es que ya estamos a lunes. Hoy es martes. Hay solo 3, 4 días para ensayar. O sea, tenían que haber previsto cada tema. Este es un tema en la cual si yo estoy acá, la llevo en el alma. Un tema de que a mí me brota por los poros, pero no es así. O sea, no soy cómico mulante. ¿Qué necesitas? Tú de aquí para que estés contento. Muchas gracias. El área del sonido, perfecto para poder entrenar acá. Si no lo tienen, díganmelo. Que yo busco mis áreas de entrenamiento. Para no faltar ni herir susceptibilidad. ¿Ya? Gracias. Muy amable. Ya estamos aquí. Hola, Cristian. Estamos acá en backstage. Estoy con Andrés. Estoy un poco asustada, en verdad, porque no. No, no. Haz un favor. Vamos a comer solo. Opa. ¿Qué pasó? No sé. ¿A dónde se la llevó? Está ingresando el estudio el señor Andrés. No, pero te íbamos a presentar. Venga, venga, señor Andrés, por favor. Adelante. Acá está. Mira. Por favor, claro que sí. A ver. ¿Qué pasó? Está molesto. No, no. ¿Cómo le van a dar un micro que no funciona? Mil disculpas, señor Andrés. Sí, gracias. En primer lugar, les pido mil disculpas al público. Estamos en el programa en vivo. Atrás, el equipo de producción no quiere cambiar el tema que estamos ensayando. Yo había ensayado con los ojos cerrados para poder hacerlo. Ajá. Pero como vino el argentino, ya ha ensayado su tema. Correcto. Me dejó entender. Y esto es una competencia. Y él ha salido con un tema que ya lo tiene hecho. Entonces yo pido mil disculpas a todo, a todo, quiero decirle al señor Morán, al productor general, que quiero cambiar el tema y se lo pido ahorita porque yo quiero hacer un buen espectáculo para este público maravilloso para este público maravilloso que ha podido venir el día de hoy. Pero ya hay una pauta. Ya estaba todo coordinado. Hay una pauta, hay una estructura que usted debe haberla recibido ayer o antes de ayer. Bueno, pero si somos artistas, me dejo entender, y un artista, esto se llama Reyes del Playback. Y el Playback no solamente es, te digo que yo estoy en peda, que te apena, que te amina, que te apena. A ver, Andrés, 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 no, 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 no iremos al remedio. Mejor, a ver. Bueno. Tranquilo, tranquilo. Mejor para evitar el conflicto. Bueno, si al público no le interesa, entonces que se alarguen de una vez. ¡No, no, no, no! Andrés, por favor, señores. No, queden sentados, queden sentados. Quedense ahí, quede ahí. Andrés, Andrés, ya. Gracias por estar acá, más bien. Ven, ven, ven. Mira, vamos a hacer por esta vez, ¿cuál sería el tema que quisieras? Ya, ven, ven ¿Cuál te gustaría que fuera ese tema? Permíteme un segundo Dame la oportunidad De cambiarlo por favor Vamos a hacer la excepción Ustedes son los conductores Y al final ustedes no tienen ni siquiera la palabra acá Quintiro del productor Préstame un ratito por favor para hablar Rivero, así tampoco está No, pero dame un segundito Por favor, comuníquese con él Comuníquese con él Déjalo, déjalo señor Andrés Que él coordine, que haga sus cosas Dame la oportunidad Señor Morán Solamente permítame cambiar el tema Solamente permíteme cambiar el tema Solamente permítemelo cambiar el tema Nada más, se lo estoy pidiendo por favor Si yo tengo que retirarme De la competencia hoy lo haré Pero me voy a ir digno Permíteme cambiar el tema por favor No te vas a retirar de aquí con la competencia La gente te quiere ver en el agua Sí, va la chica Yoye Los participantes han colaborado con la producción a escoger los temas Muchos de ellos han tocado temas que habían cantado antes Por ejemplo, la canción que cantó Yajair es una canción que ya se sabía Entonces aquí no hay que te sorprendo con un tema que no sabes Aquí hay una comunicación con el artista Y si tú quieres tocar o cantar la canción que quieras hacer el día de hoy Has debido avisarlo Pero si lo que quieres es hacerlo ahora Bueno, le pido mil disculpas Entonces me retiraré del show Disculpe usted, gracias por permitirme A ver, a ver, a ver No, Andrés, por favor Tú eres un artista Ya estás con la bata caracterizado, Andrés La gente está esperando tu imitación Un segundito Estoy hablando con el director, señores conductores Por eso, pues Un segundo Deja, es que deje Ya, ya, ya Está bien, ya Hoy es lunes con Andrés Adelante Para que haya igualdad de condiciones para todos Tú puedes cantar el tema que tú desees ¿Qué deseas cantar? Muy hablable, bendiciones Señor, hágame un favor Disculpe un momento Sí, 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 avanza No, sí, sí, hace rato ¿A dónde se...? Ah, va a la consola de sonido Ah, como el sonidista directamente Sí, con batería Es su hermano, creo Sí, sí, sí Con HD y sin HD Muy bien, parece que ya Se solucionó el impase Se solucionó Andrés, ¿estamos ya de acuerdo? Vamos a hacer la presentación como es debido, Andrés ¿Te parece? Va a ir arriba Ok, Cristian Andrés va a tomar posición Y a mí, por favor, vamos a... A los ciclos No te preocupes, mejor no lees el micro Mil disculpas al público por ese impase Pero nosotros somos los conductores Y así es la tele en vivo No se puede hacer nada Entre grandes se arreglan Lo presentamos entonces No con muchas ganas Cambió en el último momento la canción Con ustedes Andrés Hurtado hace playback de ¿Sabe Dios qué? Sí, porque no sabemos a qué canción ha cambiado Con ustedes En 3, 2, 1 Playback No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Yeah, yeah Porque no te quiero ver Yeah, yeah, yeah Porque tú no haces caso Ni te apiadas De mi parte corazón Búscate una chica Una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés El pelo al palo El pelo al palo Y los mezclas de color Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Que te compré Venga como yo No te quieres enterar Yeah, yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme Y a cojarme Y vendrás como siempre A suplicarme Que sea tu chica Tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica Tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Búscate una chica Una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés El pelo al palo Y las medias de color Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Que te compré Venga como yo No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme Y a rogarme Y vendrás como siempre Para suplicarme Que sea tu chica Tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica Tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica Yeah, yeah No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar No, 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 no Mira cómo salta Hay que reconocer que el señor Andrés Sabía perfectamente qué es lo que quería hacer Recibe el aplauso de sus compañeros, digo, pero... Y lo aman además, ¿no? No, pero lo que no me gusta Que se lo quiero decir, Andrés Andrés, por favor Andrés Andrés, un segundo, por favor Venga por acá Andrés Andrés Todo muy bien con el baile Le dimos la canción que quería Pero no me parece la interacción que ha tenido con Luciano Ha hecho unos gestos que no son los apropiados Señor, le pido por favor que se disculpe Un peruano Muere de pie Señor, acá no se trata de nacionalidad En fin, no voy a discutir ese tema con usted Por favor Jesús, me voy a ver el resultado de Andrés En este momento Andrés Hurtado podría ser increíblemente Quien derroque a Junior Silva Que está sólido con un 76% El Perú en este momento está votando Ya se abrieron las votaciones y ya están a punto de cerrarse Así que, Cristian, por favor Queremos conocer el veredicto, adelante Muy bien, actualmente Junior es el monarca con 76% Andrés tendría que sacar 77% para ser coronado Ojalá que no te vayas a la piscina Ojalá que el público haya votado por ti El público, el Perú entero, está votando El Perú entero ya está votando Tiene que sacar más de 76% Vamos ya con la votación, señores El Perú entero está votando, quiero ver eso A ver, ¿qué dicen sus compañeros? Cristian Giovanna, ¿qué te pareció lo que viste? ¡Lopo, Lopo! Katia, ¿algo que decir? Nada, muy divertido, Andrés Loco Increíble, a 300% Métete solo, Junior Ábre tú solito la puerta Sus compañeros le piden a Junior que solito se meta A ver, quiero preguntarle la última Luciano, por favor, ¿cuál ha sido su comentario? ¿Todo bien? ¿Estás un poco molesto? ¿Te sorprendió? No, todo bien Todavía yo sé que él es muy malo Pero en verdad es muy bueno En verdad es como... Muy bien Muy bien, vamos a ver qué nos dice El Perú en cero le da una aprobación de... ¡No! ¡72%! ¡3, 2, 1, para el agua! ¡Para el agua! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 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 sí Correcto, señor ¿Quiere decir algo? Un segundito, por favor Parece que también ha comprado a la gente que activa el mecanismo Dígame, por favor Creo que es imposible Pienso que Las redes están equivocadas Pienso que Ese público ¡Jala bien la palanca, Cristian! No puedo creerlo Creo que vi un buen espectáculo ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! Sí Ya hay mucho Florinha No, escúchame La técnica ¡No! ¡Tapa eso! ¡Tapa eso! ¡Tapa eso! Esta máquina es tan inteligente Que solito lo botó ¡Es increíble! ¡Buy bien! ¡Señores! ¡El Rey del Día! Chicos, de producción Mil disculpas Pero no llego a ver Vamos con la coronación La coronación del día Jesús, si me ayudas Vamos, sí, Cristian A ver En este momento, entonces El Rey Que se va directamente A la final del sábado Y es coronado como Rey del Día Es el señor Junior Silva Señoras Señoras Nuestro monarca Junior Silva Va el día sábado Directamente A la gran gala De Reyes del Playback Mañana ingresa El retador Armando Machuca Para destronar al Rey Queremos ver la repetición Cristian Vamos a ver la repetición De Andrés Hurtado Cuando cae a ese tanque de agua A ver Llamemos a Grúas Bolívar Por favor Para poder Estamos sacando Tenemos la repetición En un momento Me sentía como que estaba En SeaWorld En Aquarium Era como una cosa, ¿no? Muy bien Señores Cristian Hay nueve Que han sido Que han sido mojados Que es mío al agua Correcto Junior, por favor Tú eres el rey Volte al medio Si quieres Junior va directamente El día sábado A la gran gala De Reyes del Playback La derrota Quiero que vean El rostro De la derrota De Rico Royal También, ¿no? Quedó en el piso El público No le dio Su aprobación Cristian Aquí hubo Aquí hubo algo más Que cariño, mirá No le dio Té Té